No me lo vas a creer, pero mira dónde estoy. Este avión en medio del bosque es nada más y nada menos que el hogar de esta increíble persona, Bruce Campbell, un ingeniero eléctrico con licencia de piloto privado quien lleva viviendo desde hace más de 20 años en su Boeing 727. ¿Pero de dónde salió esta idea de vivir en un avión? Bruce me cuenta que un día él conducía de vuelta a casa y en la radio escuchaba la historia de Joanne Giusseri, una señora que, devastada después de perder su casa en un incendio, se decidió a renovar un viejo Boeing 727 para vivir en él. Joanne compró este viejo avión de pasajeros que se dirigía al depósito de chatarra y lo envió a un terreno que ella ya tenía. Pasaron seis meses haciendo que el avión fuera habitable y haciendo la mayor parte del trabajo ella misma, lo que significó que gastó menos de 30 mil dólares en todo el proyecto. Pero al final ya tenía una casa en pleno funcionamiento, completa con tres dormitorios, dos baños e incluso una bañera de hidromasaje donde solía estar la cabina. Y escuchar esta historia cambió la vida de Bruce porque lo inspiró a él también comprar su avión y convertirlo en su hogar. Pero, a ver, ahora, si te estás preguntando en dónde está el avión, lo puedes encontrar en los bosques de Hillsborough en Oregon. Exactamente 40 minutos de Portland. Yo estuve ahí unos cuantos días conociendo la ciudad de Portland. Muy bonita, de hecho. Y literalmente en la aplicación de mapas le puse airplane home, casa avión. Y te manda exactamente la ruta que tienes que tomar desde Portland. Agarras tu carro y manejas hasta ahí y encuentras justamente este buzón en el que estoy yo. Esa es la entrada al bosque para encontrar la casa avión de Bruce. La verdad es que no sé qué decirte. El bosque donde está el hogar de Bruce es increíble. Se siente la buena vibra. Te sientes bienvenido. Y ver el avión ahí en medio de los árboles es algo irreal. Es como ver un monstruo pero en un lugar de paz. Es algo bien raro, pero increíble, eso sí. Y bueno, antes de entrar al avión, Bruce me pidió que me quitara mis zapatos sucios y me pusieron las chanclas que él me prestó para poder entrar. Y es que tiene un chorro para que no le falte a ninguno de sus invitados. Y adentro me empezó a dar un tour por su avión hogar. Oigan, pues ya estoy aquí sentado como si yo fuera el piloto. Bruce dijo que sí puedo tocar esto aquí. Despegue en 3, 2, 1. Chequen esto porque pasajeros, prendemos luces en 3, 2, 1. Pasajeros, apagamos luces en 3, 2, 1. Dijo que no puedo tocar esto, pero todo lo demás sí lo podemos picar. Estoy un poco incómodo aquí, pero es porque tengo muchas cosas. Bruce, la neta. Mi respeto es Bruce. Vamos a checar más del avión, ¿ok? Mi avión casa es tu avión casa. Bruce me contó que a principios de los 70's, él compró 10 hectáreas de este bosque que es donde puso su avión. Le costó $25,800 dólares. Y este sueño comenzó cuando vio un cementerio de aviones en la televisión cuando él tiene 15 años y decidió que quería vivir en uno de esos aviones. Pasaron los años y en 1999, Bruce decidió que era momento de hacerlo, pero no tenía ni idea de cómo empezar. Por eso contrató a una empresa para que lo ayudara a encontrar un avión. Y después de meses de búsqueda, esta compañía encontró el avión perfecto para Bruce, que era un Boeing 727 para 200 pasajeros que medía 1,066 pies cuadrados y pesaba alrededor de 70,000 libras. Y Bruce, por este avión, pagó $100,000 dólares. Y este avión tuvo que volar desde Grecia hasta Oregon para prepararlo para que fuera a su hogar. Y una vez que el avión estuvo listo, tuvo que remolcarlo hasta las tierras de Bruce. Y todo el proceso de aclimatarlo y quitarle los motores al avión y todo eso le costó $120,000 dólares. Pero Bruce me dijo que cuando vives en una estructura como esta, te sientes un poquito más satisfecho con tu vida. Y dice que si eres ingeniero, científico o cualquiera que aprecie la elegancia y la belleza de la tecnología aeroespacial, esto es simplemente un lugar más feliz para vivir. No sé de qué año son estas Mac, pero Bruce dijo que podíamos usarlas. Vean, chequen esto, eh. Dijo que si le das así, vean, se prende. Y dijo que podemos ponerle algún mensaje. Aquí hay una carpeta con mensajes. Vamos a ver qué dice ahí. Ah, Familia Martínez, Tarani was here, some guest. Bono, Johnny, Pau y Cami. Esto está bien chido. Creo que nunca había tocado una Mac así. Nuevo folder. No se pone en la cámara, no sé por qué, pero vamos a poner aquí un folder. Beto, pasillas, estuvo aquí. Si alguien de ustedes viene, busquen mi folder, por favor. No les miento que yo quería venir a este lugar desde hace muchos meses. Y lo tenía en mi lista, lo tenía en mi cabeza. Y el estar aquí es un deseo que se cumplió. Y estoy súper contento. Bruce es súper buena persona. La aventura de conocer este lugar ha sido increíble. Y era algo que realmente sí quería compartirlo con ustedes. Y espero que ustedes también se hayan entretenido un poco. Les haya dado un poco de curiosidad. Y ojalá alguien de ustedes se anime a venir aquí. Y se me está acabando la pila. Así que, adiós.